La novela de Mauro Icardi, Wanda Nara y Maxi López no para de aportar más que entretenidos capítulos. Resulta que Icardi fue convocado por Jorge Sampaoli para la próxima fecha de las eliminatorias. Iwanda decidió grabar el momento en que le comunicó la noticia a uno de sus hijos con Maxi, quien parece haber desarrollado un especial cariño por su ahora padrastro Icardi. Al enterarse de que el 9 del Inter jugará con la albiceleste, Valentino largó las sandalias y se mandó a correr despavorido, como si fuera su propio padre el convocado por la selección. No hace falta suponerlo, Maxi con seguridad debe estar rabiando de impotencia al ver las imágenes de su hijo celebrar el llamado más importante que cualquier futbolista puede recibir en su carrera, pero justo a la persona que él más odia en su vida. Se puede hacer realidad, parece que sí, Karim. Parece que el Pío Jorrera ya está en Ablas con el América para regresar al nido.